Antes de dar inicio a esta entrevista te invito a ser parte de la comunidad de este canal donde por solo 3 soles ya puedes integrarte y recibir beneficios exclusivos. Gracias por tu apoyo y gracias por hacer posible que esto siga creciendo semana a semana. Disfrute mucho más contenido, disfrute interacciones, disfrute transmisiones en vivo solamente por esta módica suma. Ahora sí, vamos con la entrevista. Bienvenido Julio, un placer conversar contigo. Un tipo de mil historias, creo yo. Yo diría de 1500, muchas gracias por la diferencia Carlos. Sí, es un estreno además con nueva canción y nuevos materiales. Estoy muy contento, bueno yo no he dejado de grabar, hablábamos fuera de cámaras hace un instante de la pandemia, ese episodio que nos marcó tan fuerte a todos, en el cual particularmente creo yo a casi todos los creadores de canciones nos obligó de alguna manera a contar en historias, en canciones, pues esa experiencia tan alucinante, tan inesperada, se dio tan rápido, en fin. Entonces nos hemos armado, diría yo, digo, nos hemos, porque la mayoría de mis colegas coinciden con esto, de una buena dotación de nuevas canciones que venimos ya lanzando poco a poco, como en mi caso, desde que terminó la pandemia, en la misma pandemia lanzamos dos temas. Claro, porque me imagino que en esa restricción de espacio y tal, te obliga a estar un poco más en contacto contigo mismo y de repente... Sí, conmigo mismo, también con la esposa, nos amamos mucho, pero están casi unos años separados. No, varios casi se separan. Bueno, han habido muchos divorcios en esta distancia mundial, como muchos afianzamientos, digamos, como en mi caso, ¿tú crees que tu relación se afianzó? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque vamos, además yo tengo 34 años ya de casado con mi esposa este año, pero hay cosas que en el día a día tú las puedes superar, quizá obviar yéndote a la casa, pues, ¿no? Claro. A trabajar o a la casa, la mamá en el caso de ella, qué sé yo. Y te tomas un respiro. Claro, en esta situación pandémica no hubo esa chance, ¿no? O estabas o estabas. Claro. Y eso fue importante porque eso nos hizo que aflore esa madurez que tiene que haber. Una persona, hombre o mujer, después de los 40 años, algo de sabiduría debe llevar consigo, ¿no? Seguro. Por todo eso, ese tramo recorrido. Y es ahí cuando tiene que aflojar esa madurez que te decía y, bueno, nos queda otra. Tú eres de los que, donde vivo, en tu casa, tienes un pequeño home studio, tienes tu espacio para la música. Yo tengo mi espacio para la música, que es la mesa de mi comedor. Ahí tengo mi, bueno, ahora mi celular. No tengo un home studio porque a mí me gusta componer las canciones. Tengo un tecladito, tengo mi charango, tengo un arpa, pero básicamente mi guitarras. Y de ahí trabajarlas con quien va a ser el coproductor, ¿no? ¿Tú eres de los que les gusta la vida del estudio, de ir, de acudir? Yo hace muchos años compongo dos, tres, cuatro canciones. Llamo a Franco Murias, que es con quien trabajo hace ya 15 años. Tenemos una empatía muy, 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 muy bacana, mucha química. El gordo siempre sabe por donde yo quiero ir. Entonces le digo, ahí esto, ya vente, tráete estas dos y a grabar sobre caliente, ¿no? Y sobre caliente también voy alucinando el videoclip, porque hoy en día, bueno, la nueva tendencia de la difusión en la música que está en las plataformas implica eso, ¿no? Hacer un buen contenido y, pues, lanzarlo en todas las plataformas digitales y en tu canal de YouTube, lo que me dio al respecto. Y además, eso va en la línea, ahora que me dices que tú mismo vas craneando el videoclip, que el hecho de que tú ya hace un tiempo eres también, digamos, una persona audiovisual. Sí. Entonces, haces una película. He hecho dos películas. Ya van dos. Juego de Tamarindo es la primera o la segunda. Es la segunda. La primera es Quiero Saber. Ya. Y les cuento que están en World of Star Play y en Amazon Prime las dos, para los que no la vieron. Yo vi en Amazon Juego de Tamarindo. Ok. Que esa es tu segunda película. La segunda. Entonces, que además debe ser el único caso en el mundo de alguien que hace una canción, el autor de la canción, hace además la película, hace además, la dirige, la escribe y todo lo demás, ¿no? Sí. Bueno, salvando distancias, Fito Paz también dirigió una película, pero no se originó, no se derivó de una canción suya, como bien refieres. Que además se llama igual y que además es la continuación, o de alguna manera el videoclip existe en la historia, en la película el videoclip, digamos, existe. Podría ser considerada la continuación, si bien no lo es. Digamos, es la expansión más, diría yo. Ese es el término más adecuado. Exactamente. Fue la expansión. Yo me estaba yendo de viaje con mi esposa, una vez al año, nos vamos en nuestro aniversario hace 10 años, desde que el bolsillo empezó a permitirlo, un par de semanas a relajarnos, a descansar, porque trabajamos mucho los dos. Y recuerdo que nos íbamos a Punta Cana, y por segunda vez, porque nos encantó ese lugar, fuimos algunas veces más. Y Karen me escribe y me dice, oye Julio, que ya son 10 o 12 años, eso fue el 2012, ¿no?, de Juego de Tamarindo. ¿Por qué no hacemos algo? Y dije, bacán, pero una idea, una relación de la canción, que creo que es muy pronto, dije, ¿no? A pesar de la casi década. Claro. Pero sí, le dije, sí, por sacármela del paso, ¿qué tal una película, un cortometraje, una película? Le dije, ya mostro cuántas conmigo. Así que me acuerdo que llegué a Punta Cana y me puse a escribir prácticamente 8 a los 10 días que mi mujer me quería ahorcar en algún momento, pero tú sabes, cuando uno escribe, se mete tanto en su trama, en ese momento en el cual, vamos, te atacan las musas y desconectarte de eso, soy de los que no lo permiten, ¿no? Y más bien quiero darle, darle, darle. Tengo mucha vehemencia. Cuando llega, digamos, el trueno, la inspiración, tú te quedas ahí. Y le saco el jugo, el trueno, ¿no? Exactamente. Y es lo que hice. Y cuando estaba por venir, me acuerdo que le llamé por WhatsApp, le dije, yo, y negra, tengo esto. Le dije, ¿qué le anonaste? Somos, somos. Pues ahí comenzó la historia, la preproducción, la historia de los actores, actrices. Sí, estuvo Gustavo Cerrón, que luego, bueno, falleció. Gustavo Cerrón, un gran amigo mío, lamentablemente no pudo estar. Comenzamos en los ensayos con él, iba a hacer el papel. Él, finalmente eso, se me está yendo el nombre, me va a matar. ¿Gerardo Zamora? No, Gerardo sí estuvo. Estuvo Gerardo, estuvo el gran Américo. Zúñiga. Américo Zúñiga. Alonso Cano. Alonso Cano fue el que reemplazó. Ah, ok. Está Leslie, estuvo Arramir. Está Leslie, bueno, está Karen, está Patsy Bendayán, está Carolina Álvarez, que ahora radica en España. Leí en una entrevista que te hacen por el momento donde tú esperabas una gran convocatoria de público. Para decir, a manera de broma, decías para recuperar necesito 80.000 personas. Así es, y la verdad no tuve ni 15.000, creo. 1.200, ese es el reporte oficial. Imagínate, imagínate. Sí. Bueno, lo bueno fue que vino lo que te cuento de Amazon Prime y de Movistar Play. Sí. En algo, este, a mí la no ese dolor. La vi, la vi y me pareció una cuestión de, a ver, hay como una idea de videoclip largo y que se interrumpe por varios momentos de Julio Andrade teniendo sexo. La película tiene bastante... No sé si se interrumpe, porque comienza con sexo y termina con sexo. Y el intermedio también. Y hay sexo de América, con Carolina, con Carolina. Sí. Yo tengo ahí una cuestión, si vienes mi primera película lo vas a notar también. Sí, sí, sí. Y creo que las canciones también son bastante entre sensuales. Medio eróticas. Medio eróticas. Bueno, Pedro también las tenía muchísimo, mi querido Petrito, solo que él no las llevó a alegras. Pedro, ¿te refieres a... A Pedro Sánchez. Él es mucho más sexual que yo, diría yo. Sí. En sus canciones, pero... Eran casi un poco... Bueno, ahora el reggaeton es más explícito. Olvida, nosotros somos unos curas escribiendo canciones ahora componadas con reggaeton. Totalmente, pero ustedes de manera sugerente eran ese tipo de canciones. A mí Hugo de Tamarino me parece una gran canción, me gusta mucho. Qué bueno. Y cuando lo haces en vivo, que hay unos videos, la gente lo puede buscar en YouTube en vivo, el despliegue musical es imponente en esa canción. Y además muy bien rodeado de músicos y tal. Sí, no, yo siempre... Tengo una banda, la banda latina, que me acompaña hace casi ya 30 años, desde que comenzó mi carrera como sonista. Había algunos cambios, para algunas producciones, para algunos discos, tú decides usar a tal bajista, a tal baterista. Por ejemplo, a mitad de los 90 empecé a trabajar yo con la base de Frágil, con Jorge Urán y con César Gustamante. Qué heredad. Y con ellos grabamos, porque además retomé la fuerza del rock and roll, dejé de hacer ese Latin pop que caracterizó tanto a mis inicios. Y con ellos hice pues todo lo que tú quieras decir, ¿no? Un disco donde está Cada Mañanita, que es una canción que me trajo satisfacciones alucinantes, que creo que en el extranjero, los rockeros que se acuerdan de mí, porque esa canción estuvo en Rankings de Ritmosón Latino, de HTV, recuerdan mucho esa canción. Ahí se nota pues esa batería, ese power que tiene Jorge César Gustamante. Mi Cuchi Cuchi Bum Bum, también que fue quizá el hit del disco, la canción del verano 2000. Y también la toca a ellos, ¿no? Entonces, sí. Pero digamos, hay un formato de siempre, del primer disco que después volví con ellos, que es Armando Patroni en la batería, el gran Eduardo Freire en el bajo, a quien durante toda mi vida siempre compartí con Vicky González. Claro, Vicky también es el bajista de Vicky González. Así es, pero digamos, ellos son esa base a la cual he vuelto hace 15 años nuevamente y estamos tocando muchísimo, sobre todo desde que dejé mi trabajo en Abdaig hace un par de años un poquito más, que ya obtuve el tiempo libre que no tengo. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en Abdaig? Eso menos 20 años. 20 años en Abdaig. ¿Distintos cargos o el mismo? Claro, no, comencé como vocal, luego fui prosecretario y los últimos... Pero en Abdaig funciona, o sea, entendemos que hay elecciones. Sí, claro. Entonces, para tú haber trabajado 20 años significa que hace... Que fuimos reelegidos tres veces, cuatro veces. Fueron reelegidos cuatro veces. Por la Asamblea General, que es el ente magno supremo... De Abdaig. Y de toda esta asociación, ¿no? ¿Y cuántas veces se puede reelegir una, digamos, una misma administración? Se podían, se podían... Creo que esa parte, creo que podría ser cuatro... Y ustedes estuvieron casi al tope. Estuvimos al tope. ¿Y eso fue, me imagino, recompensado por la gestión eficiente que crees que hicieron? Absolutamente. No creo. Estoy absolutamente seguro que hicimos una muy eficiente gestión. ¿Para que hayan votado cuatro veces? Mira, más allá del cargamontón mediático que parecimos en 2013, que fue terrible, donde se reconoce y hubieron algunos errores. Tú reconoces errores en mala información, sobre todo. En mala, en pésima información. Y algunas cosas que no debió hacer y que mi amigo Armando Macé reconoció porque éticamente eran correctas. No era que no lo permitieran. Y fue, por ejemplo, el asunto de tener su propia editora. Porque la hizo para rescatarnos a nosotros y rescatarse el mismo del yugo de las editoras de siempre, de la Warner, de la Sony, de la Universal. Claro. Tengo ningún reparo en mencionarlos. Que nos han tenido atrapados de por vida y no siempre nos brindaron lo que nos ofrecieron en tanto a colocación de canciones, en tanto al éxito de nuestras obras, para ser concreto. Entonces decidimos mucho, Antonio Cartagena, quien te habla, en fin. Trabajar con él. Trabajar con él. Y sí, eso, de alguna manera, como él era el presidente de Abday, y de ahí se agarraron más las editoras que organizaron este cargamontón con la gente de América Televisión, y etcétera, etcétera, etcétera. Ah, mira, no sabía esa edad. Que llegó al Congreso de la República y mucha gente se portó muy mal, muchos amigos. Yo recuerdo haber encarado a mi querida amiga Cecilia Tanita al respecto, y me dijo, no, Julio, que no es así. Lo que pasa es que esta chiquita me envenenó, y este personaje también. Y claro, ustedes vieron que había una buena foto, un buen balconazo para figurar un poquito más. Yo soy bastante crudo, como verás, a la hora de decir las cosas, pero así pasó, así pasó. Pero la gestión de Abday, o sea, mucha gente que se iba a quejar no eran socios de Abday, por favor, Carlos. Eran cantantes, colegas del arte, mucho respeto para ellos, pero uno que se tiró al suelo para decir, ¿y de qué se quejaba si no era socio de Abday? Que se queje en Soniem, que era la actividad que le correspondía. Hay algunos que se quejaban de que aún sin ser socios, Abday recolectaba en sus conciertos. Eso sí, yo sé que se dio y se quejaron, pero eso se corrigió más que inmediatamente, porque es imposible. Ellos y muchos denunciaron con justa razón, tú no puedes cobrarle el derecho de autor a alguien que no está afiliado, o sea, alguien cuyas obras no protegemos nosotros y por ende no están en CISAC, porque al estar con nosotros están en CISAC, ¿saben lo que es la CISAC? ¿Qué es? La Confederación Internacional de Sociedad de Derecho de Autor, que nos rige a toda la sociedad de derecho de autor. Eso hace que, por ejemplo, artistas de otros países cobren su parte de Perú a través de Abday. No necesariamente. Nosotros, por ejemplo, Roberto Blas, que te estuvo visitando hace poco, él pertenece, creo que a una ASCAP, o a alguna de las dos sociedades gringas, está ASCAP y BMI. Me parece que es ASCAP. Bueno, nosotros le enviamos a ASCAP, bueno, permítanme nosotros, me siento todavía, bueno, soy parte de Abday, soy socio, soy socio vitalicio, es más, pero Abday le envía el dinero que recauda por las presentaciones que en nuestro territorio ellos generen, ellos realicen. ¿Tú crees que el error no ha sido en el tema, o sea, el error no está en Abday, sino está en la sociedad que recibe, que le debe haber dado los tres dólares los treinta años que él dice? O de repente, o de repente, de repente, en el mismo cantautor en este caso. ¿Tú crees que ha recibido y está negando esa redicción? Yo te voy a leer algo, hermano, porque aquí las cosas hay que decirlas como son, o sea, el señor Roberto Bláez es un artista muy destacado, yo aplaudo sus cuatro o cinco hits que nos ha regalado, yo soy hincha, pero a morir de su hermano Rubén Bláez, a quien tengo la suerte de conocer. Este, pero, eh, y, aquí esto me lo pone una persona muy importante en Abday y me dice que es un mentiroso, bueno, que lo va a recibir mañana personalmente, dice el director general de Abday. Ajá. No, este. ¿Armando Macé? No, Armando Macé, es el doctor Rubén Ugarteche, una eminencia mundial, universal en el derecho. Que además tiene muchos años con ustedes. Con nosotros tiene, creo que, creo que ya se va por la década, ocho o diez años, porque él antes fue el director de la ODA en Indecopy. Ajá. Él ha sido un director de Indecopy y es quizá el más ilustrado no solo en el derecho de autor, sino en propiedad intelectual, ¿no? Donde está también en el derecho de autor. Eh, y lo que pasa con don Roberto, por ejemplo, que tiene sus obras subeditadas, o sea, no las tiene en una sola editora. Ajá. Ok, la tiene de otra. Y él ha recibido aproximadamente cuarenta mil dólares, si no los tres dólares que a ti te ha referido. Entonces ya, esto a la interna dicen, como saben, no es la primera vez que se enfila contra la UDAI, sobre todo cada vez que viene a montar un espectáculo y luego viene a pedir unos descuentos. Uf, viene y tiene un concierto próximamente, pero qué fuerte esto de que, pero en algún momento la cadena de lo que entre lo que él indica que recibe y lo de ustedes, ya algo se rompe. Escúchame viejo, lo que recauda UDAI, ya, por los mega eventos, es más, lo que recauda en general, de lo que recauda, el 75, si no el 80% se va al extranjero. Ok. ¿El Perú consume más música en el extranjero? Evidentemente. Evidentemente. Claro. Y la gente acude más a eventos en el extranjero. A ver a Roger Watters de Pink Floyd, a ver a Bon Jovi, a ver a Rubén Blades, etcétera, la Juan Luis Guerra, etcétera, etcétera. La cumbia en el Perú mete 40.000 personas por fecha. Y es por eso que son los autores de cumbia los mejores remunerados en la institución. Es por eso también que... Está en Mogollón. Está en Mogollón. Es el presidente de Abdaic. Y es un hombre que pasó de pobre a rico en dos meses de ser llenador de techos, cosas que cuenta con mucha humildad. Vigilante. Es una tal Máncora, pues este... Cambió la vida. Había el hecho de hacer canciones bonitas y que se las graben los grandes grupos de cumbia peruana que, dicho sea de paso, es hoy en día el género que un poco más genera, digo un poco más, porque sigue siendo muy fuerte el folclore andino también. Y las fiestas, los festivales que hay en el género vernacular son... Multitudinaria. Y son enormes y son muchísimos de domingo a domingo y hay lugares del país a los cuales Abdaic no puede llegar por razones geográficas obvias, entre otras. Sin embargo, mucha gente después nos reclama y nos reclaman y sin embargo ellos pues no son socios de Abdaic, nunca han inscrito sus canciones. Hay una logística, una labor muy importante que se viene desarrollando entiendo a partir de esta nueva junta directiva y que aplaudo. ¿Cada cuánto tiempo recibe un socio digamos lo que le correspondería? Trimestralmente. Trimestralmente. ¿Tú sabes que yo soy socio de Abdaic ya un año y ocho meses y nunca he recibido nada? Y yo tengo unas canciones que se han interpretado en el Gran Teatro Nacional, se han interpretado en la biblioteca. ¿Eres socio hace un año y ocho meses? ¿Eso me está diciendo? Sí, más o menos, un año, ya debo tener más de un año. Se han interpretado en vivo pero no están difundidas en ninguna plataforma, no se han grabado. Tengo otras que se han difundido en radio también. ¿Y has presentado tu reclamo? He mandado mi correo pero no me contesta. ¿A quién se lo has mandado? A la señora, te puedo decir el nombre si quieres, pero si no, yo le digo la próxima, te digo, el Julio Andrade me ha hecho que vuelva a reclamar. Por favor, ¿a quién se lo mandaste? Dime el nombre. Me parece que es Isabel. Ya. En el correo, ahí hay algunos contactos, es que yo tampoco, yo conozco los canales de cualquier socio. Yo te voy a contactar en su nombre públicamente con Melba Espinosa. Gabriela Aguedo. Gabriela, no la conozco, debe ser de una service. Ah, no, no, sí, sí, es verdad, está también en distribución. Yo te voy a contactar con Melba Espinosa y vas a llegar muy pronta solución. Ahora, claro, yo creo que según el sistema que opera, que es una cuestión automatizada. Además entiendo que tú conoces pero esta no es tu gestión igual. Para nada, para nada, pero sí, vamos a lo que te estoy diciendo, no tendría por qué no haberte llegado tu cheque y no tendría por qué hablar sobre todo. Sobre todo, se ha cobrado en estos eventos. A mí, mira, yo, a mí me gusta mucho que exista una sociedad que proteja al autor. ¿Para qué? Porque yo siento que, mira, una vez esta figura la conversaba con Carlos Rincón, pero yo decíamos, en una boda, por ejemplo, gana el DJ, gana la vestuarista, así es, gana la gente que pone el toldo y la gente que pone las canciones. Los autores de las canciones son los únicos que no ganarían, ¿no? Entonces, digo, no es justo. Todo se tiene que pagar, se tiene que pagar. El problema no está en la mala recaudación, yo creo que el problema está en la mala distribución. Totalmente. ¿Qué me quedo? Porque muchas veces es difícil, además, ser justo, porque, no sé, por ejemplo, ustedes cuando van a una fiesta de los DJs que tienen que pagar también a Bdike, van con una lista de canciones, se tocaron estas canciones puntualmente o cosas así, ¿no? Además, declaración curada, porque eso es lo que es. Tal cual. Entonces, me imagino que ese tipo de cosas en la distribución es la que genera la mayor polémica, ¿no? Sí, seguro, pero como yo te puedo decir que tu caso es importante, como te dije, Melba, te lo debe solucionar. Sí, pero el caso mío como un caso de otros autores que se quejan que tienen realmente, digamos, éxitos, ¿no? Sí, pero es difícil que un autor que se haya quejado como en tu caso no le hayan solucionado inmediatamente el asunto con la evidencia de que esas obras han sonado en un teatro nacional y que están en las plataformas digitales. Claro. Hay que ver cuánto han generado también. Sí, ¿no? Porque ahí se habla de un teatro y fueron 15 datos y la recaudación fue de 20 mangos. Yo te juro que esperaba a mi año, humildemente esperaba a mis 200 soles y me compro una zapatía. Vamos, updike, dije, somos lo que somos. Y todo, tiene que ver. Y yo creo que es culo, Por ejemplo, te decían que tú recaudabas, o sea, cuando hicimos esas investigaciones decían, oye, culo Andrade no está sonando ahora en las radios y si quieres Mira la Morena ya fue hace bastante años y culo Andrade está cobrando bastante bien. Bueno, yo tengo todos mis recibos de cobros para que veas que hice bastante bien. Se dio en las épocas de Mira la Morena, en las épocas de Mi Cuchicuchi Bumbú y ahora último con Juego de Tamarindo. Ahora, claro, hay locales de música permanente que son las discotecas de los carajoques que pasan mucho mis canciones pero que cobre jugosamente no soy de los que menos cobran. Yo me mantengo... O sea, la lista de los que más recaudan no sale tu nombre. De una manera. Pero los puestos del organigrama ¿tú crees que están pagados a corredo al mercado? Pero claro que sí, o sea, mira, hay un dicho universal, hermano. El autor corre la suerte de su obra. Total. 100%. Así de sencillo. Es así de sencillo. Ya lo que la gente quiere es curar cuando el caramontón te aprae, que llegan a Juan Andrés y todo el caramontón te aprae. ¿Qué te pareció lo más injusto que se dijo en ese momento? Tengo cuatro carlos que vivo en Camacho. Un departamento de Camino del Inca que no estoy pagando hipoteca a 20 años hace 12 años. Tengo mi Toyota del 2012, hermano, me acaban de chocar volviendo del sur. Entonces la gente se deja llevar mucho por el caramontón. Las redes sociales llegaron para cosas muy buenas y para cosas muy malas también, lamentablemente, y ha habido que acostumbrarse a convivir con ellas porque reitero, son importantes también. ¿Tú en todo ese periodo que estuviste en Abdaic estuviste con Macé también? Claro. Macé sigue siendo directivo, sigue ocupando un puesto. Armando Macé es ahora secretario general. Sí. Tengo entendido. ¿Él y tú son socios en alguna empresa? No. No, para nada. Bueno, yo soy, estoy, tengo mi música. ¿Para qué dice es su editora? En su editora. Mi música del 2015 para atrás. Todo lo nuevo. No, estoy creando yo en mi propia editora ahora. Claro. Pero no lo tengo en ninguna. ¿Tú eres dueño de tus propios másters? Absolutamente. Que eso es una gran ventaja. Totalmente. De eso se quejaba, por ejemplo, probablemente en el género de Cantautor o en la línea de Cantautor, uno de los exponentes más icónicos del Perú, Gianmarco. Sí. Él decía, claro, que él no tiene los másters de los primeros hits. Augusto Sarria. No, y bueno. Ni Arena Has tampoco, por ejemplo. Claro, porque acaban de reestrenar un vinilo y el vinilo, o sea, Arena Has no tengo que firmar en nada, simplemente lo han hecho porque no tienen los másters. Bueno, es que, o sea, Augusto Sarria es un pata muy querido, fue un muy importante empresario discográfico en los ochenta, noventas, apoyó y impulsó la carrera de muchos de nosotros, como de Amarco Mopé, la amiga misma en su momento, como el virrey Mónica Brenner, de así por el estilo. Pero siempre fue muy guionino el trato que nos dieron las discográficas y las editoras. Claro, y por eso es que surge esta necesidad también. Absolutamente. Hoy estamos luchando una vez más, por ejemplo, hemos tenido un Zoom muy temprano con un grupo de cantautores y músicos porque se respete la ley que obliga, es el término, a las radiodifusoras a poner el 30% de música peruana en su difusión. No lo hacían, no lo hacen, no lo hacen, no lo hacen, no lo hacen. Entonces, y ya se arañó la Sociedad Nacional de Radio Televisión con quienes íbamos a hacer un concierto pro-dagnificados. ¿Han da aquí de una radio? Ya no, tuvo radios. Claro, polémico me imagino y qué canciones se pasan. Bueno, pero, o sea, las radios no nos tocan y qué hacemos nosotros. Nos ponemos a hablar como María Magdalena, no podemos tomar cartas en el asunto. La ley no lo impedía. Esta ley... Ni siquiera lo vieron desde ese ángulo tampoco. Esta ley que han puesto ahora que tienen que poner el 30% tampoco la están cumpliendo. No, no, pues por eso estamos en esa lucha. ya dejamos las radios porque éticamente no era para allá. Entonces, ya pues, y ustedes nunca compren con su... por la palabra, ¿no? Claro. La palabra ya sabemos que se veía el viento. Con la fiscalización que debería tener el Congreso con las radios. En eso estamos. Porque de eso se trata, es el Estado que tiene que tomar cartas en el asunto de una vez por todas, ¿no? Y no utilizarnos como siempre... Esa parte política también. Sí, porque siempre nos buscan para las campañas, oye, que hago un jingle, que no tengo plata, que después te doy, o les cobramos baratito, he hecho muchos jingles para la campaña. ¿Se la llevan fácil, ¿es un jingle o es un single? Era un jingle. Es un temazo. Bueno. O sea, fue una canción... No lo escribí yo. Fue una canción meme en un momento. Fue un memazo, ¿no? Fue una canción que me hizo... Pero creo que, en verdad, esa canción, siendo justos, te caga, porque te aparece en un momento complicado justo con ese tema. Así es. Y te pone a ti al centro, ¿no? Absolutamente. No sé cómo habrá tomado una abdaca de las administraciones. De alguna manera también incrementa el cabrón montón. Obvio. Por eso. Era la porquería en ese momento. Qué feo, o sea, ¿no? Bueno, pero ya, bueno, se dio, compadre, ¿qué te puedo decir? Curiosamente, después de que pasó la tormenta, algo muy importante que me ocurrió como ese bagaje de eso que hablamos, importante de la experiencia en la salud. Total, total. Esa vez descubrí que cuando, ¿cómo era el dicho este? A que las tempestades, lo bueno de las tempestades es que alejan a las falsas amistades. Yo descubrí a muchas falsas amistades. Ajá. Felizmente. Y a tiempo, porque siempre estamos a tiempo mientras ayudamos, tú sabes. Pero no, a mí me convocó Bruno Jufra, el que fue después ministro, que junto con la gente de Farenheim, una muy importante agencia de publicidad, se habían juntado para hacer esta campaña para lanzarme con una tarjeta, tu tarjeta de la edad fácil. Entonces, ellos carburaron este asunto de conseguir, habíamos tres cantantes, pero ellos alucinaron finalmente que yo era un tipo que no le entraban balas y que también... Había que tener piel de... Así es. Así como, vos sabes, muchas simpatías también de mucha animatración, antipatía de mucha gente. Un hombre es pepita de oro para caerle bien a todos. Sí. Qué feo además caerle bien a todos. Sí, definitivamente. Significa que no tienes opinión, significa que no tienes una personalidad. O que vas como un comodín por la vida. Totalmente. Y ellos crearon, alucinaron este asunto para que lleguen a lanzar nomás los primeros 300, digamos, este, comentarios diciendo, este ronco, qué horrible. Guau. Para generar en la gente, digamos, era unos 15.000, 20.000 y a los dos días yo salía para empezar contándoles o que la gente ya intenta generar una canción mía. Ajá. Sino que obviamente una canción pues no dura un minuto 45 segundos para empezar. No más de dos minutos. Pero sí le fue la mano. Y luego tú haces la versión ya single, digamos. ¿No? No, no, no. No tiene un videoclip donde aparece Fiorella Luna, apareces tú, estás componiendo. Esa canción la hicieron ellos mismos, era parte de su campaña. O sea, eso que parece un single, que pareja de verdad. La idea era engañar a la gente que la lance desde mi canal de YouTube para que la gente creara que efectivamente era mi nueva canción. Guau. Cosa que dos días se corregía y todo bien. Bueno, ya sabemos. Pero tú sabías que eso iba a pasar de alguna manera. Yo sabía que iba a pasar pero no tan drásticamente. Claro. No, y mi esposa que a mí me maneja, me representa y eso, debo yo muy bien y también proyectando lo que iba a pasar. Bien. Yo me acuerdo que al tercer día nos fuimos de viaje cuando nos contamos diez días, si bien el bendito WhatsApp te. Igual la gente manda, ¿no? Estás viendo, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo, como tú bien referías, muy cercano a ese episodio después del cargamotó mediático y también a la FDA y entonces se juntaron las dos cosas. Mira, a los dos meses no te imaginas, yo quería borrar de mi vida esa situación. Sin embargo, me empezaron a llamar amigos, me llamó, me acuerdo de Damián para decir, ay, Julio, Damián Ode. Sí, Damián Ode, mi gerente general. Quiero que me digas al del carajo cuando me cobras un show de me ahora pero cántale te la idea fácil. Y así por el estilo me empezaron a llamarnos a la cantidad de empresas. Me pasé un año cantándoles y se la idea fácil al gerente tal, al administrador tal, al contador tal. Entonces, finalmente, una gran canción. Y también pudo haber generado mucho derecho a autor pero a no ser mi canción yo no la puedo registrar cuando hablé con... Pero es intérprete, digamos, en Saniem. Así es. Cuando hablé no le he registrado a Saniem en Milamás Circular. Está tardío, ahí tiene mucho formulado. Como es el dicho que al mejor cazador se le va la liera. Se le escapa la paloma. Se le escapa la paloma. Qué feo cazar palomas hoy en día. Pero bueno, hablé con el hermano Alonso Ceballos, este muchacho Ceballos, es un músico gingero muy conocido que es el creador de la canción con el creativo de Farenheim. No me acuerdo el nombre flaco, muy buena gente también. Para registrar en Adair pero no quisieron, no quisieron. Ahí quedó. En esa época hablábamos de los cantautores, hablabas de esa área de la época en los cantautores salían con talento pero la industria hacia ahora muchos dicen que no es tal todavía. Vamos a los ochentas, era mucho más precaria aún y era mucho y ustedes tenían que hacerse nombre por ustedes mismos. Claro, la diferencia es que las discográficas ya no hay casi discográficas, ahora todos somos independientes. Yo recuerdo en Dean, en Burey, CBS, tú tenías pues tu encargado, prensa, en fin, tu maquilladora, o sea, éramos, mismo Hollywood como se decía, con esas cosas ya no existen. pero a lo que quería llegar era que no solamente apoyaron mucho porque se dieron cuenta que la gente, el público estaba respondiendo, comprando discos que era el negocio de ellos, sino que la movida creció muchísimo y veníamos de una generación anterior a la nuestra que cantaba full covers e incluso en inglés, la gran mayoría, no se hacía rock en español. De hecho, cuando aparece frágil comienza un camino muy bonito al respecto y eso obviamente lo tomamos porque vimos lo que venía ocurriendo en México y sobre todo en Argentina más a cara de nosotros que el boom del rock en español fue fuertísimo y tomó pues un grado ya de concientización tremendo con el episodio de Las Malvinas, el disco de Charlie y de muchos otros más. Y dio una sororidad alucinante al rock o a la música hecha en Argentina. Dejó de sonar el rock inglés durante unos años. Sí, sí, sí. ¿No? Este, por ejemplo. Entonces, eso fue muy importante, ¿no? Aquí salieron varios cantautores en ese momento. Claro. ¿Qué? Me imagino que la competencia entre ustedes en un momento existía. O sea, era una cuestión marcada porque estaba Julio Andrade con un tema fuerte, estaba Jean Marco. ¿Cómo manejaba? Se lanzó Pedro como solista. Se lanzó Pedro como solista. Nosotros siempre fuimos muy amigos, o sea, en ese sentido, es más, como éramos los que estábamos, generalmente, más allá de nuestras giras particulares, nos llevaban juntos de fila, ¿no? Hubo un empresario, me acuerdo, Manuel O'Rio, que hizo el concierto del amor, ¿me acuerdas? En el cual estábamos Jean Marco Samir y puso a los dos galanes de moda, que eran Diego Berti y Paul Martín, ¿no? Claro. Y los cinco viajamos por... Y Paul Martín también cantaba. También cantaba, Paul, claro que sí. Claro, wow. Claro que sí. ¿Tenía una banda o era un solista? Había una banda estable que dirigía a Pepe Ortega, pero ya para algunos eventos puntualmente en las provincias, una cuestión de costo, viajamos con nuestras pistas, ¿no? Claro. Y nosotros cantábamos en vivo en sí. Habían algunos más recursos como Jean Marco y yo que podíamos tocar en vivo también con nuestra guitarra, ¿no? Sí, claro. Ya no nos hablamos mucho, no nos faltamos como antes definitivamente. ¿Y a Marcos para hacer like, no? Me imagino que está como yendo a la gente hacia afuera. Pues ahorita es de... Tengo entendido, ni siquiera de SGAE. A Marcos de Apley se fue a una gringa, de la gringa se lo jalaron a SGAE, que es España, y de SGAE me enteré hace un año que se lo ha jalado México, una parte de la sociedad de México. Me imagino. Él es como una... como un crack del fútbol, así, ¿no? Ajá. Que te jala la sociedad viendo lo que generas. Es más, te pago una suerte... Adelanto. Te adelanto, ¿no? Tu carta pasa, y sabes. Y en un momento ustedes eran, digamos, colegas, giraban mucho y tal. Digamos, ¿en qué momento, digamos, las carreras de ustedes se diferencian o tal? Porque, digamos, tus canciones eran un poco más sensuales, me imagino más complicadas de difundir masivamente, ¿no? Las de él eran más románticas, y qué sé yo. Pero yo ahora preguntaba un poco y me decía, oye, en un momento estaban a la par compitiendo musicalmente, ¿no? Miren, en algún momento yo empecé a hacer fusión con la música andina, y las radios me dijeron que yo estaba haciendo una locura, que eso, ponía charango y que no es al rock no voy a fusión y me vetaron, no pasaron mis canciones. Entonces, ahí empezó a despegar más Pedro y a Marco en sus dos próximos discos. Que luego hicieron fusión andina. Además. Sí. Pero yo choloté conseguí en lo mío y dije, no lo necesito, este, y bueno, y parece mentira, pero dos discos que no te tocan y que sí son éxitos de otros, son cinco años de ventaja que te sacan. Total. Y a veces llegar muy temprano a algo es tan malo como llegar muy tarde. Casi siempre, no diría que a veces. Casi siempre lo capitalizan los que vienen después. Los que vienen después, ¿no? Sí. Eso es bien curioso porque a veces tú haces el desgaste y todo y tú sabes, tú sabes que eso suena de puta madre, pero sabes que lo va a levantar el que venga. Pero tú quieres que vas a ser el precursor de la verdad. Claro. Esa es la verdad. Después te das cuenta y con los años pues medítase en qué pasó lo que acabas de decir. Oye, tú fiel a ese afán tuyo e interés por la música andina, la música regional, hiciste una fusión, de repente no sé si muchos la conocen, a mí me gustó muchísimo. Te contaste con la gente, con Mia Montt, la gente de Millennial Records e hicieron una canción que se llamaba El Whisky, tí. Sí. Que era una mezcla como urbano y tal. Lo cantabas tú, tenía un coro súper pegacoso. Lo cantabas yo y la parte media rapeada, urbana, de así. George Mayer. George Mayer. Y tenía una parte, además, el charango presente, estaba en la quena. Yo traté el charango en toda la canción y... En la quena de Sergio Cuadro. Llegué a Checho Cuadro y le dije, que iba a ser un ingrediente muy importante. Mira, que yo entraba como cotidianamente a YouTube, le escuchaba de nuevo. Un día dejó de aparecer en YouTube. Yo no sé por qué razón los hermanos de Mia Montt, Montoya, los Montoya la sacaron. Después la han vuelto a reponer. No entiendo la razón porque rápidamente alcanzó un poco más de 300 mil, creo. Salía al docorso en el video. Al docorso, claro que sí. Ya es una razón de ellos. Yo tenía un pequeño porcentaje. ¿Ellos te llaman o tú les propones? No, ellas me llaman. Ellas me llaman. Ellas me buscan para hacer esta canción. Ellos con Pepe, José, te falta que ahora le ve la música a frecuencia latina que tuvo su grupo Supersónicos. No me acuerdo su apellido. Se mide el nombre, pero sí me acuerdo Supersónicos. Que cantaba, me acuerdo de ti. El flaco, el flaco Pepe. Yo creo que él fue el que dijo, ay, Julio se podría esto mismo. Ajá. ¿No? Y sí, efectivamente, pero como te digo, fue una decisión de ellos, ellos siendo los dueños del máster y del producto. Para la gente que de repente ahora está aprendiendo un poco más de música a través de esas conversaciones, ¿qué significa ser el dueño del máster? Bueno, es que tú grabas un disco y tú tienes, digamos, el máster es la copia madre, digamos, de ese disco, entonces tú puedes reproducirlo las veces que quieras en los ochentas. Es la canción, digamos, tal como se grabó porque Julio Andrade puede ser, se le ocurrió la canción de su guitarra, pero la persona que viene, qué sé yo, Carlos Orozco le paga la producción, el productor, y esta es la canción como suena en la radio, ese máster es mío porque yo lo pagué. Exactamente. Claro. Y si suena en la novela, qué sé yo, en todo esto, yo cobro como dueño del máster, tú cobras como autor y como intérprete. ¿Ha metió canciones a series últimamente o todo está con Fernández, Juan Carlos Fernández, que realmente los que se juntan con él? Definitivamente. Mira, yo me quise juntar con Juan Carlos, le dije, Juan Carlos es una linda persona, un gran músico, lamentablemente a mí me vetó de América Televisión el señor Gripa. Durante 10 años estuve vetado, no podía ir a ningún programa de ese canal porque sincronizaron sin autorización Juego de Tamarindo en estas series exitosas que tenía en las noches, no me acuerdo cuál de todas fue, y yo mandé mi carta, entonces, despedí cierta suma de dinero que pudo ser mucho más abismal porque ya habían incurrido ellos en el delito y me negociaron, se le dio un abogado cuyo nombre no quiero recorrer porque le voy a ir con todo un pata que le he hecho mucho daño a los autores del Perú pero bueno y me dieron creo que 2.400 o 2.500 dólares pero que era mucho menos de lo que pero le pareció pues al señor este Gripa que yo no había eso, que yo siempre me apoyaba cuando iba Hay una visión antigua en los medios que es que el cantante venga estamos haciendo un favor estamos haciendo un favor exactamente en otra parte del mundo incluso te da un bolo y te manda al carro para que te recoja como debe ser como esa pero bueno y cuando hablé con Juan Carlos y te dijo estás bañado lamentablemente me dijo eso wow si julio pasado esta vaina no me mencionó a la persona yo ya sabía quien era obviamente después empezaba ahí esto fue hace como 18 años aún no que hizo el programa pero si hay ese antecedente incluso porque así nos tratan cuando nosotros reclamamos por nuestros derechos por esa explotación indebida que hicieron en ese momento a veces a mí me parece a mí que algo que hace ahora muchas cadenas y muchas productoras es contratar a un propio músico para que este músico haga canciones originales digamos bueno América tiene su propia editora América ya tiene su propio y la verdad es o sea entiendo la figura del negocio para que esto funcione pero el problema es que ahí contratas a alguien para que te haga música como fábrica el chorizo exactamente para que te haga hot dogs esa música no tiene corazón y si pegan una porque está la novela ahí al máximo bueno bien por ellos pero no es lo mismo cuando a un autor le sale su inspiración que sale una canción de puta madre así te la pidan por encargo pero no pero me imagino que pagar eso sale muy caro y es una manera de puentear al autor lamentablemente Carlitos lo que pasa es que esas series tan exitosas suena tanto la canción que la terminan programando las radios obvio y terminan siendo hits y bueno bien por mis coleras vamos a los que les tocó como mi pata del alma Coqui Bonilla por ejemplo no Coqui Bonilla no debe facturar un montón todos los años tiene un montón olvídate no bien estoy hablando con Juan Carlos Fernández al respecto ahora después de esta entrevista no creo que me levante el reto pero bueno vamos a hacer música no para la serie sino música como tú decías de corazón porque quiere para vacilar bien porque además Juan Carlos y como el viejo Rodríguez Juan Carlos tiene esta onda de que él puede estar haciendo esto pero él aparte hace música con Río hace música con otros autos Juan Carlos es un fuera sí claro hay instancias en el trabajo en la chamba para todo hay pues como decimos ahora en que hablamos para todo y para todos de ir a respetar los derechos y tal hubo un caso que no sé si fue en la gestión tuya pero de todas maneras como miembro ves estar de alguna manera enterado de un gran autor peruano también que es Pochi Marambio pasó un caso muy curioso porque claro él tiene esta canción de Llaman a la Puerta que era un hit del momento me parece inicio de los 90 y sale esta canción de Camila Cabello hombre es idéntica ese inicio es idéntico entonces mucha gente decía Pochi ¿cómo vas a ser? Pochi ya será millonario primero lo que sé es que se llegó un acuerdo porque cuando tú vas a la canción de Spotify y pones créditos aparece el nombre de Pochi felizmente lo hizo con ustedes porque también escuchaba esto no que vaya y busque un abogado de allá porque acá no van a poder asesorarlo bien hasta donde yo sé Pochi tuvo una muy buena asesoría y una buena pelea por parte de Abday sino que el gran Pochi maestro gran amigo mío me desmienta también pero sí cobró hace hace un tiempo una muy jugosa suma de dinero que se la merece más largamente porque sea un músico auténtico de corazón y fiel a sus a sus a su forma de atacar en algún sentido la palabra el arte es Pochi Marán Pochi en lo máximo tremendo pintor también yo me acuerdo familia de músicos en los ochentas bueno los me hizo sus hijos unos talentosos pero creo que superaron al padre unos musicazos de primera a nivel de ejecución de instrumentos pero en creatividad Pochi es un bravo él tenía un grupo que se llamaba guarango yo lo hacía ver mucho por un grupo donde estaba Pocho Purizá en la batería que paz descanse Pochi tocaba el bajo el contrabajo a veces y alternaba el canto con chaqueta piallo y estaba el arduquendo la guitarra que ahora radica en los Estados Unidos hace muchos años en la percusión estaba el negro carrillo o Filomeno Balombroso que paz descanse también y yo lo hacía a ver siempre a la estación perdón a la casona de Barranco y lo hacían reggae hacía un poquito reggae tenía ese momento mala hierba y también es una canción que a mí me encanta que la canto a veces que es fuera de la ley que es una canción sasa de Pochi tal cual era y me alegra que Pochi se haya ido bien con esas negociaciones se lo merece como tenido y le fue muy bien hay un respaldo me imagino de los abogados también de ustedes tiene que haber no tiene que haber porque antes entiendo que esa plata le debe haber llegado a través de la play si no llegó directamente digamos después de esa canción y tal él sigue siendo socio no es que se fue a una sociedad afuera no para nada algo muy parecido pasó muchos años atrás con el señor Walter León Walter León compositor de la colegial quien hizo la colegial y que no se le da mucha bola a esta canción y se le ocurrió creo que a Quirmo a Nescafé en Europa sincronizarle un jingle y el pata terminó siendo socio honorario vitalicio perdón de SACEM de SACEM la sociedad autora de Francia por la cantidad de dinero que le dio esto tuvo que dejar atrás porque eso que implicaba ah Walter León ya no pertenece wow no porque ya SACEM ya saltó digamos ese nivel cuando ya se hace ese nivel de tanta de máxima de recaudación te paga un sueldo digamos mensual genere o no genere y la colegial se ha movido un montón de veces ya se la han grabado también muchísimos artistas en otros países cercanamente algo parecido le pasó a mi amigo pelo de Ambrosio también con Lejos de Ti Lejos de Ti que se la han versionado muchísimo temazo en merengue en bachatas en bachatas claro lo he escuchado mucho me gusta que sepas que estés muy enterado de ese tema bueno estás trabajando ahí muchos años cuál ha sido el mayor reclamo de repente que tú has atendido y que de alguna manera te identificaba como músico y que has pretendido sacar adelante wow lo que parece es que como tú bien decías antes yo casi no había esas cosas sí sí recibía al cole al amigo que me llamaba que sabía que estaba ahí y que le pudiera dar una mano este no recuerdo uno uno muy fuerte salvo los reclamos constantes de una tremenda figura emblemática de nuestra música el señor Augusto Polo Campos porque más de una vez me mandaba Masez Cajadillo a enfrentarlo este tenía que ser yo el que la gente decía como hay otros que reciben más que Polo Campos y Polo Campos se indignaba claro él tenía sus cosas un gran autor pero era un tipo muy especial y entendemos que con los años no somos los mismos no sin faltar el respeto a nadie también espero llegar a ser viejo claro ¿cuántos años tienes tú? 58 ah mira 58 es igualito que en los videos de hace años no sé si estás ocultando hay unas canas pero me salen pocas canas pero si ya se me cae el pelo este pero sí pues Polito era un tipo muy especial para eso un día salió en la televisión y yo tuve que ir además al set del canal también y enfrentarlo este y después nos abrazamos a ti te tocó muchas veces digamos ser la defensa mediática yo me comio todas las papas calientes el día que Indecopy va a Abdai que ingresa Abdai tú estás en la puerta así es y la prensa te agarra a ti al toque al toque claro me imagino que molesto también la parte que me gustaba ¿no? no vaya como yo he sido también futbolista me encanta el fútbol me gusta el choque eso te iba a decir no soy un matón claro ok claro pero sí a mí me gusta defender no defender mi causa o las causas defendibles te has metido tus buenas trompadas también uff olvídate he sido muy he quiñado mucho y me han quiñado bastante es que esa es la ley ¿no? así es cuando vas recibes así es tal cual total he visto presentaciones tuyas además porque bueno la gente ya es a estas alturas pero tú eres un gran hincha universitario sí ¿no? que seguramente igual como yo ahora estamos pasando una hora donde hace buen tiempo sin campeonato ¿no? sí pero tú te has presentado el monumental has hecho música yo inauguré el monumental exacto la noche de la inauguración te presentaste claro de esa canción emblemática que muchos le dicen y dale u es más el dueño del máster y mi amigo Jorge Galarcep que era de hijos hispanos que lanzó esa grabación que hicimos con Pepe Ortega también hincha de la u en la danza con y dale u pero el tema originalmente se llama La crema y yo y el tema no lo hizo Rubén Techera como muchos piensan Rubén Techera lo grabó y lo cantó en un 45 en el año 1974 después de esa jornada histórica como Peñarol Libertadores en la Copa Libertadores ese tema lo escribió un hincha de la Alianza Lima así que es el gran José Escajadillo Farro wow José Escajadillo el mismo compositor de grandes valses el partió el corazón una tarra de lejana el compositor el hincha de la Alianza él era muy amigo de los futbolistas por aquel entonces es más él hizo el enigmático vamos Perú-Españo 82 tiempos después pero Rubén Techera porque él era el cantautor de moda José Escajadillo al inicio de los 70 lo buscó dijo voy a dejar el Perú creo que voy a México yo quiero dejarle a la ya es que me gusta cantar él cantaba tambos y baladas muy bonito he tenido la suerte de conocerlo a Rubén Techera Techera tiempo después y compartir con él y le encargó según lo que había vivido José Escajadillo pues componer escribir esta canción así es que esa es una anécdota que muy poca gente sabe y tú inauguras el monumental con esa canción aquella vez y con un par de canciones más y fue un momento para mí muy bonito bonito porque era un un sueño era un anhelo tremendo de toda la hinchada crema de esa gran familia crema el tener nuestro propio estadio y vaya estadio que nos dieron vas a ver los problemas legales después en los cuales se ha visto inmerso y hasta ahora esa parece la de nunca acabar nunca se sincera la deuda sigue pasando estos tiempos yo ya no veo alianza muy bien honestamente que para hablar de la acera de enfrente hay que reconocer que el equipo que han armado para este torneo pero la gestión de imagen la kiss cam el estado lleno abonos vendido hay que reconocer que sí total hay que reconocer que sí lo justo es lo justo por eso yo siempre recuerdo por más nefasto que haya sido para algunos pero para mí uno de los grandes presidentes que estuvo la U fue el gordo Alfredo Bonsa pero nos dicen que hipotecó la U y hasta ahora se paga eso también eso que eso que lo comprueben con papeles con documentos con evidencias este el gordo logró esto y bueno presidente cuatro veces tres años y dos campeón tricampeonato o sea van a disculparme que hubieron errores también le achacan ese asunto el bus del cristal que casi incendian no había sido terrible yo no sé qué tanto porque yo lo conocí muy de cerca y tan criminal tan malévolo no era un poco era era un pata era un hincha muy aguerrido pues acuerda que se pasó por una tribuna de matrote con un papel de esquina con la mano tal cual y nadie se paró a decir a quiñarlo ni nada o sea así era el gordo González así era el gordo porque era impetuoso claro hay actos que yo no le aplaudí nunca ni le aplaudiré a nadie y luego tuvo un cierre de carrera también con este programa de cocina donde elucía su personalidad esto para ti fue congresista el gordo también como te enteraste de su partida de su facebook venía delicado si bueno yo seguía el facebook de su hija y tenía algún contacto con gente cercana a él también porque yo vamos no fui de su entorno pero como te dije entre el 98 y el 2001 hice muchas cosas para la U porque el gordo me convocaba yo iba con mis hijos pequeños y era socio y la U además después deje de serlo hace un tiempo pero me iba a Campomaru que lo dejó una maravilla era un super club con unas canchas de fútbol hermosas con una playa bonita cuidada con un hospedaje y en fin las piscinas en fin era un club realmente para la convivencia familiar muy lindo hizo cosas muy buenas ¿y cuál crees que es el problema de la U ahora? las malas gestiones que ha venido arrastrando las gestiones administrativas digamos temporadas y tal todo puesto el punto de la I cuando se hizo la comparación con Alianza un buen equipo más allá de buenas contrataciones es una buena gestión dirigencial y Alianza tiene un fondo de gente con mucho dinero también eso es muy importante lo tiene y no se ha andado endeudando ¿no? o hipotecando digamos la institución los jugadores la marca sobre todo que es lo más importante ¿tú crees que ese concierto para la inauguración del Monumental fue uno de los conciertos más importantes de tu vida? sin lugar a dudas uno de los más porque el más importante fue hace unos años cuando luego estaba al lado estaba pero hasta las patas hasta las patas que querían quitar del Monumental más se lo quitaron que no teníamos plata para pagarle a nadie y me busca Adrián Gilabert hoy día el abogado de la U el brazo derecho entiendo de John Ferrari que es como yo digo a mí muchos me dicen que yo soy el hincha número uno de la U digo no yo soy el 2 el número uno es Adrián Gilabert y juntos hicimos una jornada en el Estadio Nacional que trajimos a un equipo ecuatoriano que nos ganaron pero hicimos un gran concierto y recolectamos no me acuerdo la cifra exacta pero una cifra cercana al medio millón de dólares y que fue lo lindo Carlos que termino de tocar y cuando bajo porque de ahí tocó una banda más invitada creo que era la de Piero flaco Piero Piero que es terrible loco también que para con la canción que se ha chorado con una congresista también Pierito y al bajar se para toda la tribuna y me aplaude de pie eso para mí fue algo yo estaba el año 95 el 2003 en Viña del Mar el año 95 arranqué además con una situación muy adversa típica para con los peruanos pero este es el video en mi canal de YouTube o en el de Viña lo pueden ver y cuando hice País Perú me meten una pifeadera horrible horrible era el denominador común yo había querido estar en Viña desde que comencé el año 80 mandaba canciones y no se me daba hasta que se me dio entonces me armo de aplomo en el ensayo la gente muy bien y cuando sales te das cuenta porque dicen el monstruo la quinta gargada porque siempre están arriba y la pifedera y empecé a cantar incluso y me decía a mis hermanos del ande a mi gente del cari y me hacía joderme pero después del primer coro yo seguí rugiendo y vean ese video me terminé aplaudiendo y de pie eso no me lo va a quitar nunca nadie pero ese aplauso de pie de la grada no es más emotivo que el que me dio la hinchada de universitario aquella que te estoy comentando ese día me puse a ganar como casi yo ahorita cuando lo recuerdo porque o sea sentí el reconocimiento de la gente y muchos ya me estaban maleteando oye que ese que suena guarda con la cutra y comenzaba toda la mala leche de mucha gente entonces ese reconocimiento de ese estadio lleno para mí fue algo muy lindo muy lindo que nunca hubiera hay un tema también con estas presentaciones y el hecho de tantos recorridos que tienes tú entiendo que tu padre te mete un poco en la música o apoya un poco ese ímpetu tuyo mi padre tocaba la guitarra y cantaba mi padre solamente se sabía tres acordes en la guitarra el la el mi el re el mayor y el menor pero con esos seis acordes digamos se sabía dos mil canciones y él cantaba mucho en casa yo crecí escuchando ¿cuántos hermanos son ustedes? somos cuatro hermanos yo soy el mayor y tengo tres hermanos Irlanda Ina y Viviana o sea eres siempre además el hermano protector de alguna manera sí por el hecho de ser el hombre y mayor lo fui más que protector fui muy observador porque yo celoso o no era no fui celoso al contrario este pero si veía quien era el el gil que venía este no oye quien la pretendía tienes una tu hermana tiene una relación con Antauro Humala ya sabía que ibas a llegar a eso es que eso a veces este dime no me bueno no es una relación es su esposa se han casado son marido y mujer cuando a mí me comentaron eso o sea me dijeron ay es Sina ya pero cuando me dijeron es la hermana de Julio András yo no lo podía creer como te enteras en este caso yo ya no pude hacerlo que cuando chico ya era una mujer de más de 40 años cuando conoció a Antauro y iniciaron y iniciaron su relación ¿tú te acuerdas el día que ella te cuenta a ti? o sea te dije oye yo no es con todo yo me enteré como todo el Perú era un año nuevo y estábamos me acuerdo con Armando Macé con José Escajadillo y nuestras esposas celebrando en el círculo militar con el grupo 5 ah sí era una fiesta de año nuevo era el año nuevo y como a las 4 de la mañana empieza a sonar mi celular le pasaron a 12 no conté esto y le iba a pilar no a mi esposa y en eso veo los mensajes y era que había habido el ampaya en el hospital militar de la recepción de Antauro con una rubia que se llamaba Inandral obviamente quienes sabían que era mi hermana me dijeron y claro y no faltó un pendenciero periodista un amigo de la infancia además que escribía el búho en el trome como se llama este pero bueno que puso y una rubia muy guapa que es hermana del ronquito que le canta a la tía Villarán o sea pura que estaba haciendo solapa y bueno ahí toda la gente se dio cuenta de que era mi hermana Ina y bueno yo realmente respondía al mejor estilo del hermano del padrino no soy su hermano porque no sabía nada en ese momento y bueno esa relación se mantuvo se casaron y bueno entiendo que están felices y más parte me imagino que ya luego lo tuviste que conocer más allá del lado de la propuesta política netamente y tal me imagino que ya has topado con él como persona por supuesto es el esposo de mi hermana claro es la familia así de sencillo ya han domingueado juntos sí no muchas veces pero alguna sí te cuento desde que están juntos cuatro cinco claro es simpatiquísimo es que tiene toda la pinta de ser y es muy culto sí muy preparado este y le encanta cuando canto canciones de los setentas ahí con mis hermanas disfruta mucho esos momentos este y sí como te digo nos cae muy bien nos cae muy bien este con mi cuñado con el esposo de mi hermana que es un empresario bastante grosso este si entran al tema de la política yo me abstengo claro se deben agarrar ahí en unos debates bastante bravos sí claro porque mi cuñado es capitalista total de derecha es un empresario que que se hizo más desde abajo ¿no? y bueno ahí es 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 bien sabroso además este está ahí de espectador espectador generalmente está pues este entonces el intermedio musical para así decirlo digamos uno de alguna manera ¿no? pero yo que suelo este este lanzar este tipo de cosas ahí yo soy uno más y además me meto me voy a la tesina ¿no? nos reunimos en casa de mi hermana este y me relajo están mis nietos también los que quiero mucho los que quiero mucho mis sobrinos tú no has sido absento digamos o no te has obviado de digamos la línea política has estado con Villarán muchas veces has recibido seguramente propuestas o iniciativas de políticos que te han dicho oye ven a mi campaña hazme un jingle mira a ver yo le hice el jingle a Susana Villarán sí lo de Susana Villarán se da porque Soledad que en paz descanse era bien amiga de mi esposa y mi cuñada había estudiado con mi cuñada en el colegio y Soledad andaba por nosotros en los 90's además iba a vernos al Sazafras a los sitios donde tocábamos había uno aquí siempre se me da el nombre en Comandante Espinaz donde tocamos todas las bandas bueno el Tarot Pop el Tarot Pop este y bueno y conocí a Susana y me cayó muy bien además me enteré ya por por mi esposa por mi cuñada que Susana está siendo de una familia acomodada Miraflorina ellos son dueños de parte del Suche por ejemplo pues ella decidió en un momento de su vida irse a vivir al Rímac a un barrio a una zona pobre de Rímac para que sus hijos conozcan la realidad que se vive en otros confines de nuestra misma sociedad y eso a mi pues me pareció más que romántico romántico espectacular y de ahí comérce con Guilme fue ganando ¿tú te consideras un tipo de izquierda no? no soy un tipo de izquierda porque a mi la izquierda nuestra izquierda me ha decepcionado bueno la izquierda en general en el continente me ha decepcionado tremendamente la excepción que me generó Susana Villarán fue horrible además hasta ahora me dicen oye caviarón yo no tengo nada claro este comparto el sentido de izquierda esa izquierda romántica esa izquierda que tiene que velar por los intereses por los derechos de los más necesitados de los que no han tenido la misma suerte tuya o mía de educarnos de ir a un buen colegio de por ahí seguir algún estudio superior o son víctimas de la ineficiencia estatal muchas veces eso sobre todo entonces yo creo que ahí sí una buena izquierda o una buena derecha debería tomar cartas en relación hace poco en inicios del año tú sales en una presentación como estelar en una marcha del concierto por la paz le llaman polémico porque venía después del 9 de enero donde hubo una masacre en Puno y tal y acá había una marcha y en el campo de Marte se arma el concierto por la paz y está Julio lo hiciste digamos por una convicción política o te contrataron y tú vas a te contratan no lo hice yo para empezar yo no fui el organizador yo colaboré claro colaboré mucho en convocar algunos artistas finalmente casi todos arrugaron pero yo sí fui es que era un momento de pedirle paz a la gente era lo que necesitábamos pero la paz viene con justicia seguro que sí seguro que sí justicia no había todavía pero eso no nos puede inhibir a nosotros desde nuestra trinchera que es la música cantarle a la gente y convocarlos para la paz eso no era una provocación ahora se aceptan todos los puntos de vista de eso se trata este asunto y la democracia como tal pero la intención fue la mejor realmente y desde ahí hasta hoy tú has venido digamos lanzando singles mencionabas un par en pandemia ahora estás con otro single no ha pasado mucho tiempo se proyecta un álbum se proyecta voy a sacar un EP ahora para julio ya yo mediante siempre y más que ayer es el primer sencillo de ese disco estamos grabando tres canciones más y tal vez cuatro en un EP no hay muchas cuatro más seis canciones ya no más en eso estamos y también estoy muy abocado en que mi buena amiga Claudia Toro está está estrenando un canal de televisión propio ya no estás con Willard tengo entendido que sigue pero va a quedar ya está de salida su emprendimiento y tengo un espacio ahí que se va a transmitir de lunes a viernes se llama estación de dos a cuatro me queda claro que de izquierda no eres no para nada claro entonces tú vas a tener un espacio de dos a cuatro de conducción ya hemos hecho los cinco primeros programas he tenido a Perú Ambrosio a Marco Yunas wow bueno Yunas para mucho por acá sí bastante ¿por qué? porque tiene chamba por acá que le gusta el Perú yo creo que lo primero es lo más donde tiene laburo como ya está entendido va a ser un concierto muy lindo va a girar en varias ciudades de Sudamérica con su padre y con su hijo claro está en el servicio de Luis Miguel claro que sí si me lo recomiendo me encantaría te voy a pasar su contacto ahora y Django es Django pues ¿no? Django es entonces en este programa de entrevista a los artistas a mí me encanta cocinar yo hace 20 años que le entré mucho a la cocina mi padre cocinaba y este empecé a entrarle a la sazón entonces los recibo a mis invitados en algún restaurante de Lima y con el jefe de cocina lo pagamos un par de platos y de ahí vamos a salvar hacia la mitad del programa y nos llevamos un par de cócteles también para soltarles la lengua eso oye si funciona bastante bien si me imagino un programa tuyo visitando Guariques visitando Points sería simpático de ver al estilo del Gordo González en lo que estamos haciendo solo que ahí vamos con un equipo extraordinario que me ha gustado Claudia de chicos que son sonidistas y músicos además entonces vamos con una consola y siempre estoy con mi guitarra o con dos guitarras y el invitado también toca como Pedro D'Ambrosio como Gaona que también lo tuvimos o si no acompaño la guitarra a Marcos Yunas a Alexandra Graña como lo hemos hecho en estos cinco primeros episodios oye tú tienes oportunidad esta oportunidad seguramente que sí pero para que lo sepa la gente de componer para otros porque tú siendo cantautor y tal me imagino que no son pocas las personas que te han pedido un poco de música bueno yo le hice se cayó por ahí se cayó el cojo este yo le hice la primera la primera vez que compongo para otra canción fue para Danai Danai Pateando Latas perdón emblemática agrupación ochentera de rock para ese disco que se llamó 2 AM yo compuse 2 AM extraña sensación extraña sensación de amor yo una canción más que no recuerdo el nombre pero que Danai la puso como que era una coautoría pero nunca le he reclamado pero no fue así este después le compuse una canción Almendra Gumelsky para su programa este Todos Somos Iguales eh le compuse a Willy Rivera también la salsa que se llama Sin Ti que también he grabado en tiempo de bolero bachata pero lo he hecho en salsa le hice le produje el disco su primer único disco ella debió orar mucho más a Erika Villalobos que se llama Potente donde muchas de las canciones son mías o coautorías cantan muy bien Erika y por ahí alguien más que no recuerde pero sí no soy mucho de estar buscando debería haberlo hecho ¿no? Jan Marco de alguna manera lo hizo mucho ¿no? se colocó haciendo esto venía Emanuel y lo iba a visitar yo soy Amar y así fue como le funcionó lo mismo yo me acuerdo con Sergio Dalma cuando vino a una Teletón que decía América casualmente y yo los apoyaba mucho te acuerdas Gripa mucho los apostó jugando en los partidos que se llaman en Agustín y a Marco por ahí pues a las estrellas que venían de afuera era muy metido de chico ¿no? y lo logró y lo logró ¿no? logró es que esa es una cuestión con la que algunos nacen ahora también me va a timid decir a todos me siento cómodo ahora me siento un cojudo claro y definitivamente bueno así es la vida publicidad la publicidad te ha llamado la atención sí he hecho bastante hablábamos por ejemplo del jingle este sí el de Susana por ejemplo y para rondear el asunto se lo hice a Don Loren sí hice que su equipo le saque un bolito para los músicos que participaban porque los músicos tienen que cobrar mis colegas pero yo se lo hice a Don Loren por eso me me afectó tanto que ella este lo que pasó después lo que pasó después ¿no? y es más este y después yo conocí a mi buen amigo este el embajador Manuel Rodríguez Cuadros porque más allá de claro diplomático que ahora nos representa en el extranjero así es más allá de diferir en ideas políticas es un tremendo tipo y me precibo y se conoce a su amigo y ella lanzó a la presidencia con el partido este también yo le hice también lo apoyé en la campaña le hice la canción y el video también le filmé el video porque tengo mis notas audiovisuales como bien referidas al comienzo pero hasta ahí no políticamente después de esas experiencias terribles que te van dejando rótulos con la gente ¿no? seguro a la propia Claudia le han dicho ¿qué hace con ese caviarazo? estamos empezando mal cuando empieza a lanzar su programa y le digo a la gente no, yo no soy caviar señores yo ¿y dónde conociste tú a Claudia Toro? a Claudia la conocí porque ella me convocó a través de un amigo Carlos Castañola para el concierto este de La Paz ah casualmente wow pero tú te comprometiste un poco ahí también porque quizás me imagino una persona que sea gestora de contacto con los músicos lo que pasa es que cuando comienza la convulsión cuando comienzan a haber muertes realmente más que algo hay que hacer entonces decir todavía no hay justicia sí, la justicia tiene que llegar en su momento pero sabemos que la justicia lamentablemente siempre tarda pero en ese lapso de tipo es indignante igual que mientras llega la justicia y tal pero digamos el ministro del interior sigue el ministro el premier sigue la presidenta sigue y en verdad lo ponemos bajo la mesa vamos a ver qué pasa mañana en el congreso se va a ver el asunto de la vacancia de la presidenta complicado el escenario político del Perú en general hace tiempo pero ahora está salimos de una ¿en qué momento crees tú que se jodió el Perú? para decirlo digamos de otra manera ¿en qué momento se parte el equilibrio? yo creo que hay un hay un momento en el que en el que el partido de Keiko decide vacar a PPK definitivamente yo creo que ese momento marca mucho ya entra según una manera movilizada Keiko aquí tengo el gusto de conocer desde muy chica también este yo apoyé algunas veces cuando ella fue sobre todo presidenta de la fundación por los niños del Perú le hice una canción muy linda mira a propósito este que la cantamos recuerdo con Gianmarco con Eva Young y con Antonio Cartagena los cuatro y viajamos ella metía en la producción a diferentes parajes del Perú yo recuerdo que yo grabé en Cusco Gianmarco grabó ¿en dónde grabó Gianmarco? creo que él fue al norte Eva Young en el centro y Lima y Antonio Cartagena en la celda oye a mí ¿por qué me llevaba a la celda? Antonio se quejaba a modo de broma pero definitivamente Keiko tuvo una oportunidad de oro de oro ella debió reconocer su nueva derrota saludar a PPK y portarse a la altura en el Congreso se esperaba mucho entonces la situación hubiera sido totalmente diferente no hubiéramos atendido a Castillo de repente Keiko hubiera hecho todos esos méritos para que todos esos odiadores que tiene se hubieran dado cuenta que sí estaba trabajando por el Perú lamentablemente hicieron todo era una oportunidad de lavar de alguna manera su imagen también era preciso le harían puesto el anillo en el dedo toma triunfa y es que hicieron todo lo contrario a veces es difícil perdonar a veces es difícil asumir derrotas es que tú tienes que ver o sea es bueno vivir el presente no rayarse con el futuro pero sí hay que prever sobre todo si estás en política total oye hace poco justamente tiene un poco que ver con eso sobre cómo uno maneja estas cosas le llegué a una entrevista tuya y el titular de la entrevista refería que en buenos momentos tú admitías no haberte manejado muy bien por supuesto de repente no sé si un tema de finanzas de vida eras desenfrenado no tanto de finanzas un poco quizá felizmente mi esposa siempre estuvo ahí muy atenta a eso pero el desenfreno pues en algún momento te atrapa o sea si yo vi jugo de tamarindo dije no quisiera haber vivido como Julio Andrade un año un año pero no tanto ese desenfreno porque el desenfreno sexual así este no lo he tenido Dios gracias pero si era pues de entrarle mucho a la fiesta de juntarme con los con mis colegas más cuargueros y de pronto en un momento en el que tu carrera necesita mucha concentración estar grabando no dejar plantada la entrevista y yo hice mucho eso y eso fue una estupidez que no se la recomiendo a ningún mucho trago mucho trago definitivamente ¿cuál es tu bebida favorita? el pisco el pisco el pisco y el vino bien así es bebidas de cantautora pero en ese momento ingería mucho pisco y mucho pisco puro claro y vamos entonces ya lo dije y felizmente salí de ese hueco en el cual estuve en algún momento ¿alguna vez que habías consumido drogas? he consumido casi todas las drogas que hay claro que sí y pudiste salir adelante en un momento absolutamente adiós gracias sí eso me imagino que debe ser un momento personal eras muy joven cuando se enseñías en esa etapa es que en mi época se comenzaba muy joven no no sé trate mi generación tener 16 años estar en cuarto de medio y no haberte fumado otro ocho eras un loser totalmente eras un pavo totalmente no este aplaudo y respeto mucho a aquellos que prefirieron ser pavos y nunca se metieron a las drogas es a los que mejor les ha ido y les irá siempre en la vida eso ténganlo claro qué importante lo que dice ténganlo clarísimo qué importante porque además yo he visto mucha gente y muchos jóvenes que se yo agarra y te metes un bate normal pero hay unos que se pegan claro hay unos que se pegan y dices bueno hay otros que ya está un vacilón un domingo normal exactamente pero hay otros que están todo el día y tú ves claramente como no son funcionales y creo cuando ya te vas ahí te pegas y te desapareces la marihuana es bien usada créanme puede ser muy positiva hace poco Patricio decía hasta ahora que él por ejemplo también consumía Arturo Pomar también decía lo mismo yo me fumo un troncho de vez en cuando para hacer el amor rico con mi esposa otra sensibilidad otra sensibilidad y ahora que hay hierbas de diferentes tipos también claro en Estados Unidos la puedes comprar legalmente sí claro digamos y así por el estilo pero digamos definitivamente pues fumar para embrutecerte no tiene sentido y los chicos tienen que darse cuenta hay chicos que tempranamente se dan cuenta si si sumo hierba de ser compatible o no total tú eres un patriarca o sea padre soy abuelo es abuelo claro te cambió la vida ser abuelo porque padre te cambia pero abuelo absolutamente porque además coincidió con que ya había dejado mi extenso trabajo en Abdaic que era una labor prácticamente al 100% digo prácticamente porque algunos espacios tenía pero no tantos como los tengo ahora y ahora estoy tocando mucho en vivo he vuelto a tocar todos los fines de semana como antes no ha sido difícil reinsertarme en el circuito todavía todavía me falta volver a los grandes conciertos que hacen donde no me paran pelota aún pero ya se van a dar cuenta que estamos de vuelta la banda está sonando como nunca hemos estado tocando en dosis todo el año pasado el año pasado también este viernes vamos a tocar en Villa María el Triunfo estamos tocando en el Encontro una tratoría muy bacana en Punta Hermosa donde tocamos afuera me imagino que claro tu salto próximo va a ser estos festivales de tipo o si no empezar a producir yo mismo los festivales porque ya estoy hablando con colea mío con gente muy importante la producción de eventos no está exagena no para nada para nada yo conozco tengo el know-how para tal fin también este así es que en eso estamos es muy importante nomás que se estabilice la situación política del Perú y hoy en día también pues este que la mamá la naturaleza no se iba castigando tanto ¿no? y obviamente que los alcaldes que los que los gobernadores como se les llaman ahora en sus regiones por favor no sean conchugos tantos años padeciendo lo mismo o sea realmente para no sé para la escadena perpetua hay más o sea lo de Punta Hermosa vuelve a pasar por decir algo cercano pero lo de Piura es cotidiano es siempre lo de Chosica por Dios totalmente se caen las casas y la verdad yo no sé yo le preguntaría a la gente ¿gana más el gobierno que pone el muro o la empresa que luego es contratada para ir a limpiar? es que gana ambos pues esa mafia maldita ese tumor ese que nos viene carcomiendo felizmente que ha hecho metástasis pero todavía no nos termina de matar hagamos algo ¿no? de verdad o sea seamos serios a la política tiene que meterse gente con verdadera vocación de servicio y creo yo porque hay gente que puede tener inteligencia natural pero de preferencia profesional te agradezco mucho por esta charla Julio hemos hablado de todo como conversábamos al inicio y además ha sido muy agradable te agradezco mucho estaba muy a la expectativa de esta charla y nos hemos pasado un montón de la hora hemos hablado bueno me la tenías pendiente cabrón hace un año que habíamos hablado si estamos como camino de dos horas pero de verdad que ha sido una muy buena charla muchas gracias yo te sigo mucho eres de mis principales youtubers que sigo y gracias por la ocasión ojalá se vuelva a dar claro que sí un abrazo para toda la gente que se ha conectado y Julio Andrade con ustedes ¡Gracias! ¡Gracias!